¿Estás en una llamada de emergencia, Robot Amber? ¡Ten cuidado o podrías estrellarte! ¡Casi le das a Robo! ¡Matilda, espera! ¡Oh, no! ¿Estás bien? ¡Matilda está muy bien! ¡Pero Amber Robot no se ve tan bien! ¡Está fuera de control! ¡Robo! ¡Matilda! ¡Tienen que detenerla al hospital antes de que lastime a alguien! ¡Robo, Amber! ¡Debes bajar la velocidad! ¡Oh, no! ¡Máximo quedó atrapado! ¡Robo, tienes que liberar a Máximo mientras Matilda persigue a Robot Amber! ¡Miren! ¡Garry y Walter vienen a ayudarnos también! ¡Adelante, equipo Robo! ¡Gran trabajo, muchachos! ¡Salvaron a Máximo! ¡Ahora! ¡Ahora es el momento de ayudar a Matilda! ¡Bien hecho, Matilda! ¡Casi la tienes! ¡Vamos, Robot Amber! ¡Tienes que detenerte! ¡Aguanta, Matilda! ¿Qué ocurre? ¡El puente está subiendo! ¡Ambel Robot no se detendrá! ¡Ella no lo logrará! ¡Ella lo hizo! ¡Sí! ¡Robo está aquí! ¡Pero Amber Robot todavía está fuera de control! ¡Tienen que cruzarse, muchachos! ¡Pero primero deben prepararse para enfrentarla! ¡Sólo queda una opción! ¡Es hora de fusionarse! ¡Es hora de poner fin a esto! ¡Justo en el blanco! ¡Sí! ¡Tendrás que sostenerla a tierra, Robo Matilda! ¿En serio querías volver a saltar? ¿Pero por qué? ¡Ya veo! ¡Los chicos nos van a ayudar! ¡Hurra! ¡Sí! ¡La detuviste! ¡Ahora llevémosla al hospital! ¡Hurra! ¿Cómo está Amber Robot Amber? ¡Ella ha vuelto a la normalidad! ¡Bien hecho, muchachos! ¿Explorando la cueva, chicos? ¡Guau! ¡Miren eso! ¿Qué fue eso? ¡Cuidado! ¡Oh, no! ¡Las rocas te atraparon! ¡Robo! ¡Frank! ¡Necesitamos tu ayuda! ¡Oh, no! ¡La entrada está bloqueada! ¡Tienen que despejar la entrada, muchachos! ¡Oh, no! ¡Es demasiado grande y pesado! ¡Tal vez puedas usar tu visión especial! ¿Hay una solución? ¡Bien hecho, Robo! ¡Oh, no! ¡La brecha no es lo suficientemente grande para que Frank se adapte! ¡Buen trabajo! ¡Vamos, Frank! ¡Rápido! ¡Tienes que encontrarlos! ¡Frank! ¡Tienes que apagar los incendios! ¡Ahora cuidemos las rocas, Robo! ¡Sí! ¡El camino está despejado! ¡Mira! ¡Lily está atrapada por el fuego! ¡Cuidado! ¡Oh, no! ¡La salvaste! ¡Pero, ¿dónde están los bebés? ¡Oh, no! ¡Están en peligro! ¡Chicos! ¡Hay que ayudarlos! ¡Pero hay demasiadas rocas! ¡El fuego está cada vez más cerca de los bebés! ¡Robo, Frank! ¡Es hora de fusionarse! ¡Robo, Frank al rescate! ¡No se preocupen, bebés! ¡La ayuda está llegando! ¡Vamos! ¡Solo un poquito más! ¡Todo se ha ido ahora! ¡Ahora estás a salvo! ¡Es el momento de salir de aquí! ¡Y los bebés están muy bien! ¡Buen trabajo, Robo y Frank! ¡Han salvado el día! ¡Bien hecho, Robo! ¡Pero todavía tienes que salvar a Barry! ¡Rápido, chicos! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Justo a tiempo! ¡Buen trabajo, muchachos! ¡Súper Camión Araña! ¿Qué está pasando? ¡Por supuesto que Cidron está detrás de esto! ¡Oh, no! ¡Estás secuestrando a Super Camión Araña! ¡Tienes que rescatarlo! ¡No te saldrás con la tuya, Cidron! ¡Intenta escapar, Super Camión Araña! ¡Los lanzas de Arañas de Camión Araña están rotos! ¡Oh, no! ¡Ahora no podrá enfrentar a Cidron! ¡Afortunadamente, Robo y Matilda están aquí! ¡Vamos, tras él! ¡Matilda! ¡Ayúdala, Robo! ¡Con cuidado, chicos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, no! ¡Están bien, chicos! ¡Tienes que salir a rescatar a Super Camión Araña! ¡Vamos, Robo! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Ja, ja! ¡Apúrate! ¡Super Camión Araña necesita tu ayuda! ¡Con cuidado! ¡Tienes que atraparlo antes de que caiga en la lava! ¡Robo, Matilda, es hora de fusionarse! ¡Ja, ja, ja! ¡Robo, Matilda, está aquí para salvar a AutoCity! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Bien pensado! ¡Al fin a salvo! ¡Ahora vamos por Citrón! ¡Gran movimiento! ¡Ahora es tu oportunidad, Super Camión Araña! ¡Bien hecho! ¡Vamos! ¡Salgamos de aquí! ¡ibaby, no! ¿Cómo están los tiradores de tela de Super Camión Araña, Tom? ¡Sí! ¡Están arreglados! ¡Auto City vuelve a estar de nuevo a salvo! ¡Buen trabajo, Matilda! Ahora que Citrón está en la cárcel, Auto City vuelve a estar a salvo. ¡Miren quién está aquí! ¡Me alegro de verte, Amber! ¿Qué estás tramando, Citrón? Creo que Citrón puede estar enfermo. ¡Oh, no! ¡Es una trampa! Matilda, ¿estás bien? ¡Oh, no! ¿Ahora quién va a detener a Citrón? ¡Apúrate, Robo! ¡Amber y Matilda necesitan tu ayuda! ¡Se escapó de la cárcel, Robo! ¡Tienes razón! ¡Debes ayudar a Amber y Matilda primero! Citrón tiró las llaves. Será difícil encontrarlas. ¡Vaya! ¡Bien hecho, Robo! ¡Amber está libre otra vez! ¡Uf! ¡No nos fue tan mal! ¡Gran trabajo en equipo! ¡Ahora! ¡Vamos por Citrón! ¡Esto parece una obra de Citrón! ¡No nos fue tan mal! ¡No! ¡Oh, no! ¡Esto está mal! ¡Mira! ¡Ahí está Frank! ¡Oh, oh! ¡Está atascado ahora! ¡Tenemos que hacer algo! ¡Rápido! ¡No te rindas, Matilda! ¡Casi lo atrapas! ¿Qué está haciendo ahora? ¡Oh no! ¡Ahora es aún más poderoso! ¡Tienes que detenerlo! ¡Robo! ¡Matilda! ¡Es hora de fusionarse! ¡Robo! ¡Matilda al rescate! ¡Eso es todo! ¡Manténlo alejado del poder de la ciudad! ¿Quién es el más fuerte ahora, eh? ¡Vamos, un Robo Matilda! ¡Ve por él! ¡Asombroso! ¡Lo tienes! ¡Espero que estés cómodo, Citrón! Si te sientes mal de nuevo, ¡solo dilo! ¡Pero no intentes engañarnos de nuevo! ¡Ah! ¡Qué día de playa más perfecto! ¡Espera! ¡Qué trama Robo Dunder! ¡Eso estuvo cerca! ¡Oh no! ¡Cuidado, bebés! ¡Robo! ¡Amber! ¡Alguien necesita tu ayuda! ¡No te asustes! ¡Ella no va a herirte! ¡Tienen que encontrar al verdadero culpable, muchachos! ¡Ey! ¡Eso no está bien! ¡Ah! ¡Parece que no hay nadie ahí! ¡Carrie! ¡Cuidado! ¡El tobogán va a estar muy resbaladizo! ¡Oh no! ¿Estás bien, Carrie? ¡No te preocupes! ¡La ayuda está aquí! ¡Chicos! ¡Robo Dunder se está escapando de nuevo! ¡Cuidado, Ben! ¡Te va a atacar! ¡Oh no! ¡Robo! ¡Rápido! ¡Ben necesita tu ayuda! ¡Tienes que agarrarlo! ¡Ah! ¡Buen trabajo, Robo! ¡Oh! ¡Se ha ido otra vez! ¡Ella debe estar escondida en algún lugar cercano! ¡Ahí está ella! ¿Está poniéndole veneno a las bolas? ¡Oh no! ¡Está tratando de envenenar a todos! ¡Esto tiene que parar! ¡Robo, Amber, es hora de fusionarse! ¡Robo, Amber, está aquí para salvar el día! ¡Tus malos días están a punto de terminar! ¡Cuidado! ¡Oh no! ¡Tienes que idear un plan! ¡Buen trabajo! ¡La tienes! ¡Pero los carros siguen envenenados! ¡Finalmente, Robo, Amber ha vuelto a la normalidad! ¡Y ahora todos pueden disfrutar de un día en la playa! ¡Están arrojando piedras al cubo! ¡Qué juego más divertido! ¡No hay punto para ustedes! ¿Citrón? ¿Eso es una excavadora? ¿Estás construyendo algo? ¡Oh, no! ¡Los carros se atascarán en el barro! ¡Citrón ha bloqueado la carretera con barro! ¡Es hora de fusionarse! ¡Tienes que ayudarlos! ¡Necesitas volar para evitar el barro! ¡Buenísimo, Robo! ¡Oh, no! ¡Una de las cajas se cayó! ¡No te preocupes, Janice! ¡Robo recibirá tu caja! ¡Aquí está Citrón! ¡Deténlo, Robo! ¡Robo, cuidado! ¡Eso no es tuyo, Citrón! ¡Buen tiro, Robo! ¡Lo tienes ahora, Robo! ¡Oh, no! ¡Está tratando de marear a Robo! ¡Robo! ¿Con quién te vas a fusionar ahora? ¡Oh, no! ¿El compactador de gali, aspiradora y humo maloliente? ¡Genial! ¡Mira, Robo! ¡Citrón todavía está en eso! ¡Muy buena! ¡Ahora puedes limpiar el barro con la aspiradora! ¡Robo, mira! ¡Compactador al rescate! ¡Buen trabajo, Robo! ¡Buen trabajo, Robo! ¡Usa la aspiradora! ¡Gracias, Robo! ¿Disfrutan de un día maravilloso, cálido y soleado? ¿Se divierten, bebés? ¡Oh, no! ¿Qué está pasando? ¡La ciudad está cubierta de nieve! ¡Oh! ¡Parece que se acaba de enfriar todo! ¡Reduzcan la velocidad, bebés! ¡Esto puede ser muy peligroso! ¡Esperen! ¿Qué es esa máquina? ¡Miren! ¡Un muñeco de nieve! ¿Pero quién está detrás de todo esto? ¡Cuidado! ¡La máquina de Citrón cambió el clima! ¡Tienes que apagarla! ¡Con cuidado! ¡Vamos! ¡Casi lo atrapas! ¡Buen tiro, Robo! ¡Ahora coge la máquina! ¡Lo hiciste! ¡Oh, no! ¡Eso no funcionó! ¿Alguna otra idea? ¡Vamos! ¡Tú puedes hacerlo! ¡La nieve es demasiado fuerte! ¡Gracias por la ayuda, Edna! ¡Oh, no! ¡Los bebés se están congelando! ¡Rápido, Robo! ¡Tienes que hacer algo! ¡La tormenta es demasiado fuerte! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Eso es realmente malo! ¡Robo! ¡Edna! ¡Es hora de fusionarse! ¡Sí! ¡Sí! ¡Más bien! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Robo o Edna al rescate! ¿Puedes ayudarlos? ¡Gran trabajo! Ahora paremos este invierno. ¡Vamos, Robo Edna! ¡Pueden hacerlo! ¡Vamos, Robo Edna! ¡Lo lograste, Robo Edna! ¡Detuviste el invierno! Auto City vuelve a estar soleada y brillante. ¡Oh no! ¡El ayuntamiento está en llamas! ¡Aguanten, bebés! ¡Estoy seguro de que esa ayuda está en camino! ¡Lo sabía! ¡Robo y el equipo de rescate hieren el camino! ¿Quién? ¿Un embotellamiento de tráfico? Robo, ¿por qué no vuelas y ves lo que está pasando? ¡Eso es todo! ¡Hay un accidente! Carrie y Máximo deben haber chocado cuando escapaban del fuego. ¡Así es, Frank! ¡Cédame el paso! ¡Frank, va por el fuego! ¡Vamos! ¡Ander necesita cuidar a Carrie y Máximo! ¿Qué vas a hacer, Robo? ¡Por supuesto! ¡Tú y Matilda pueden dirigir el tráfico! ¡Buen trabajo, chicos! ¡Parece que a Amber le vendría bien una mano! ¡Vamos, equipo! ¡Pueden hacerlo! ¡Bien hecho! ¡Parece que todavía necesitan ayuda! ¡Sí, Carrie y Máximo están totalmente recuperados! ¡Ahora cuidemos de ese fuego! ¡Oh, no! ¡Frank también quedó atrapado en el fuego! ¡El incendio es demasiado grande! ¡Tendrás que encontrar ayuda! ¡No! ¡Ya sabes qué hacer, Robo! ¡Robo, Frank! ¡Es hora de fusionarse! ¡Robo Frank al rescate! ¡Sí! ¡Vamos, bebés! ¡Salgamos de este lío! ¡Oh, no! ¡El incendio se hizo aún más grande! ¡Ajá! ¡Esto se ve muy mal! ¿El fuego se ha ido? ¿Pero cómo? ¡Matilda! ¡Anden! ¡Llegaron justo a tiempo! ¡Sí! ¡Otra victoria para el equipo de rescate! ¡Parece que hay otra emergencia! ¡El equipo de rescate nunca descansa! ¡Oh, no! ¡Berry! ¿Estás bien? ¡Te perdiste jugando! ¡Espera! ¿Qué es eso? ¡Matilda! ¡Robo! ¡Qué bueno que encontraron a Barry! ¡Muchachos, miren! ¡El huevo se está rompiendo! ¡Es un bebé T-Rex! ¡Es muy lindo! ¡Pero ¿dónde está su familia? ¡Oh, oh! ¡Creo que deberían salir de aquí! ¡Uf! ¡Eso estuvo cerca! ¡Menos mal que estás aquí para ayudarnos, Matilda! ¡Puedes cuidar a Bebé T-Rex! ¡Mientras Robo busca a su familia! ¿A dónde se fue? ¡Estaba justo aquí! ¡Oh, no! ¡Cuidado, Jerry! ¡Rápido! ¡Sácalo de ahí! ¡Creo que es mejor que ustedes tres vayan juntos! ¡Mira! ¡Ha encontrado algo! ¡Bueno, al menos encontró un nuevo amigo! ¡Oh, oh! ¡Creo que está en problemas! ¡Parece que sabe cómo defenderse! ¡Oh, no! ¡Un Triceratum! ¡Esperen! ¿Quiere que lo sigamos? ¿Qué está pasando? ¡Cuidado, pequeña! ¡Puede ser una trampa! ¡Oh, no! ¡Citron los secuestró! ¡Tienes que salvar a sus padres, Robo! ¡Eso fue malo! ¡Estás bien, Robo! Creo que vas a necesitar ayuda ¡Robo, Matilda! ¡Es hora de fusionarse! ¡Ajá! Robo, Matilda al rescate! ¡Sí! ¡Están seguros! ¡Ahora! ¡Vamos por Citron! ¡Cuidado! ¡Tiene a Bebé T-Rex! ¡Se están escapando! ¡Pero Bebé está en peligro! ¡Gran tiro! ¡Lo lograste, Robo! ¡Por fin vuelven a estar juntos! ¡Encantado de ayudar los amigos! ¡Los veo pronto! ¡Oh, miren eso! ¡Robo también hizo un nuevo amigo! ¡Es mejor que los villanos estén en la cárcel! ¡Hola, Carrie! ¡Hola, Walter! ¿Están listos para el desfile? ¡Vamos entonces! ¡Wii! ¿Qué estás haciendo, Citron? Rodeo y Booster estarán aquí en un minuto. ¡No tienes ninguna oportunidad! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Rodeo, Booster! ¡Citron simplemente se ha escapado! ¡Ja, ja, ja! ¡Rápido! ¡Es hora de fusionarse! ¡Sí, un desfile! ¡Sí, un desfile! ¡Qué bueno verte, Robo! ¡Busquemos a Citron! Debe esconderse en alguna parte. Bueno, quizás deba estar en otro lugar. ¡Jejeje! ¡Y oná! ¡Busquemos a Citron! ¡Busquemos a Citron! ¡No! ¡Sería perfecto para la fiesta! ¡Era una trampa! ¡No te saldrás con la tuya, Citrón! ¡Mira! ¡Ahí! ¡Carrie! ¿Qué pasó? Entonces, ¿quién está abajo de ese disfraz de fantasma? ¡Ah! ¡Jerry! ¿Eras tú? Todavía hay tiempo para encontrar a Citrón. ¡Vamos! ¡Más rápido, Robo! ¡Rápido! ¡Wow! ¡Increíble, Robo! ¿Con quién te vas a fusionar esta vez? ¡Qué buen escudo! ¡Puedes correr, pero no puedes esconderte, Citrón! ¡Atrápalo, Robo! ¡Puedes correr, Robo! ¡Atrápalo, Robo! ¡Gracias! ¡Jerry! 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 ¡Pero qué movimiento, Robo! ¡Eres un superhéroe! ¡Te mereces ese pastel, Robo! ¡Incluso tú, Citroën! ¡Sí! ¡Veamos algunas acrobacias! ¡Wow! ¡Buena! ¡Wow! ¡Qué impresionante! ¿Estás construyendo un castillo de arena? ¡Oh, no! ¡Es un ovni! ¡Bebés! ¡Corran! ¡Chicos! ¡Un ovni se ha llevado a los bebés! ¡Es hora de Robo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No! ¡Ten cuidado! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Uff! ¡Eso estuvo demasiado cerca! ¡Máximo! ¡Corre! ¡Máximo! ¡Corre! ¡Máximo! ¡Tus neumáticos se han ido! ¡Máximo! ¡Cuidado! ¡Máximo! ¡Cuidado! ¡Carrie! ¡Walter! ¡Corran! ¡Robo! ¡Necesitamos detener a ese ovni! ¡Robo! ¡Ten cuidado! ¡Ve por él, Robo! ¡Aguanta, Robo! ¡Es la hora! ¿Con quién te vas a fusionar? ¡Hermoso! ¡La pistola de caramelos y la pegadora de caramelos de Carrie! Tom, ¿podrías, por favor, prestarle a Robo el dinosaurio? ¡Ah! ¡Lo estás poniendo en una trampa para el ovni! ¡Ajá! Concéntrate, Robo! ¡Buen trabajo, Robo! ¿Estás ayudando a los bebés a construir un castillo de arena? ¡Guau! ¡El castillo de arena está finalmente terminado! ¿Tienen una competencia de comer pasteles? ¿Están listos? ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Vamos! ¡Oh no! ¡Es un fantasma! ¡Ah! ¿El fantasma quiere un pastel? ¡Oh oh! ¡Carrie! ¡Walter! ¡Oh queridos! ¡Los pasteles! ¡Sí! ¡Rodeo ganó! ¡Y ahora el segundo round! ¡Yikes! ¡El fantasma robó los pasteles! ¡Es hora de fusionarse! ¡Soy her темna! ¡Hmm! ¡Ah! 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 ¡Eh! ¡Ah! 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 ¡Ah!rm 내! ¡Se está escapando! ¡Uf! ¡Gran salvada, Robo! ¡Dani, ten cuidado! ¡Robo! ¡Ahí está el fantasma! ¡Matilda! ¡Cuidado con el carrito! ¡Marley! ¡Cuidado! ¡Oh, no! ¡El carrito caerá sobre Marley! ¡Wow! ¡Qué desastre! ¡Ups! ¡Se escapó de nuevo! ¡Wow! ¡Un fantasma que conduce en el lado derretido! ¡Wow! ¡Oh! ¿Qué estará tramando este fantasma? ¡Es hora de fusionarte, Robo! ¡Oh! ¡Con quién será! ¡Paraguas de carry, pistola de dulces y pegamento de caramelos! ¡Dulce! ¡Oh, no! ¡El fantasma se ahogará! ¡Ah! ¡Porque, robó! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Se escapó de nuevo! ¡Sí! ¡Finalmente lo lograste! ¿Ahora quién competirá con Robo? ¿Puedes perdonar a Chad? ¡Jerry está a punto de disparar! ¡Y anota! ¡Gran tiro! ¡Qué gran juego, ¿verdad, Robo? ¡Ahora es el turno de Marley! ¡Dispara ahí! ¡Citron, no seas malo! ¡Citron, gracias por unirte, pero debes ser amable! ¡Tienes que entregar la pelota, Citron! ¡Eso es hacer trampa! ¡Jugar con el pie está contra las reglas! ¡Citron está arruinando el juego de baloncesto, Robo! ¡Resolvamos esto! ¡Batalla de baloncesto! ¡Quien gane, se queda con la cancha! ¡Y Citron, no se permiten trampas! ¡Tres puntos para Robo! ¡Y otro triple punto! ¡Juego fácil para Robo! ¡Guau! ¡Eres increíble, Robo! ¡Citron! ¡Dijimos que no hicieras trampa! ¡Ese tiro estaba entrando! ¡Primeros puntos para Citron! ¡Citron, eso no es justo! ¡Esto es malo! ¡Eres un matón! ¡Será mejor que hagamos un descanso! ¡Puedes ganar, Robo! ¡Solo necesitas más ayuda! ¡Molly, ¿quieres fusionarte con Robo? ¡Ganemos este juego! ¡Eso está mucho mejor! ¡Está intentando hacer trampa de nuevo! ¡Súper resortes! ¡Sí! ¡Prepárate para más de eso, Citron! ¡Pensaste que sería fácil, eh! ¡Espectacular encestada! ¡A jugar! ¡A jugar! ¡Robo gana el juego! ¡Eso es lo que obtienes por hacer trampas, Citron! ¡Pero bueno, qué tal si jugamos juntos! ¡Sin trampas esta vez! ¡Gran trabajo en equipo de Citron y Marley! ¡Oh no! ¡El sitio de construcción está en llamas! ¡Aguanta, Billy! ¡Está seguro de que la ayuda está en camino! ¡No sabía! ¡Robo y el escuadrón de rescate! ¡¿Qué?! ¿Un atasco de tráfico? ¡Robo, por qué no vuelas y ves lo que está pasando? ¡Eso es! ¡Ha habido un accidente! ¡Danny y Edna se deben haber estrellado cuando estaban huyendo del fuego! ¡Es hora de tomar acción! ¡Eso es, Frank! ¡Ábrete camino! ¡Frank va por el fuego! ¡Edna, Dani, Amber necesita cuidarse! ¿Qué vas a hacer, Robo? ¡Por supuesto, tú y Matilda pueden dirigir el tráfico! ¡Gran trabajo, muchachos! ¡Creo que Amber les podría dar una mano! ¡Vamos, escuadrón! ¡Ustedes pueden hacerlo! ¡Bien hecho! ¡Parece que Edna y Dani todavía necesitan ayuda! ¡Sí! ¡Edna y Dani están totalmente recuperados! ¡Ahora cuidémonos de ese fuego! ¡Oh, no! ¡Frank también quedó atrapado en el fuego! ¡El incendio es demasiado fuerte! ¡Tendrás que buscar ayuda! ¡Ya sabes qué hacer, Robo! ¡Hora de fusionarse! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Robo Frank al rescate! ¡Corran, compañeros! ¡Corran! ¡Corran! ¡Oh, no! ¡El fuego se hizo aún más grande! ¡Esto se ve muy mal! ¡El fuego se ha ido! ¡Pero cómo! ¡Matilda, Amber, llegaron justo a tiempo! ¡Sí! ¡Otra victoria para el equipo de rescate! ¡Parece que hay otra emergencia! ¡El equipo de rescate nunca descansa!